Seguimos disfrutando de idioma de deporte amigos, como siempre a través de la pantalla de la tele americana de televisión. A continuación, vas a ver a través de nuestra pantalla lo que son nuestras vías de contacto para que interactúen ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes con mucho cariño, como siempre lo hacemos. IdiomaDeporte.tv es nuestro correo electrónico. De igual manera, ves en pantalla IdiomaDeporteTV, nuestro Twitter, porque tenemos también comunicación a través de esta importante red social. Así que a interactuar se ha dicho, como siempre, por aquí por IdiomaDeporte. Sí, señores, vamos a continuar, pero antes vamos a darles a conocer, como siempre lo hacemos, nuestra acostumbrada frase del día. Vamos a darle hoy el gusto a Alberto estrenándose en IdiomaDeporte para que la des a conocer a todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Edwin. Es para mí un placer, pues, darles a conocer nuestra frase del día y es la siguiente. Bueno, definitivamente que si no marcas goles en el fútbol es como no marcar carreras en el béisbol y precisamente del béisbol profesional venezolano vamos a hablar a continuación, ya que se vivió en el día de ayer lo que fue la segunda jornada en torno a la sexta semana de actividad en el béisbol profesional venezolano. Tenemos algunos de los resultados más importantes de la jornada del día de ayer. En primera instancia, los tiburones de la Guaira que atraviesan un muy mal momento, lo va a conocer en el día de hoy, por supuesto, el manager Marcos Davalillo. Superaron a otro que tampoco lo está pasando muy bien en el mes de noviembre, como lo son los leones del Caracas. Bueno, aparte de los leones, los tiburones también han tenido un bajón ofensivo. En este momento se encuentran en el quinto lugar de la clasificación. Luego, muy buen arranque. Sí, sí, muy bueno. Pero bueno, ayer los impulsadores, los líderes impulsadores por el equipo de los tiburones fueron Héctor Sánchez y José Cafecito Martínez, quienes impulsaron dos carreras cada uno para lograr esa victoria. Siete carreras por tres sobre los leones del Caracas. En este encuentro se llevó la victoria del cura soleño, Shire Martin, por cierto. De igual manera, Cardenales superó en el día de ayer 3 por 2 a los navegantes del Magallanes. Un encuentro donde bastó un rally de tres carreras en el cuarto episodio para darle la victoria a los Pájaros Rojos. Bien importante la labor de Richard Castillo en el relevo. De igual manera, Scott Patterson, quien ha sido ya el candado para el elenco del manager Pedro Grifol, se llevó su juego salvado. Yo tuve la oportunidad de ver pichar a Scott Patterson en la ciudad de Maracay hace alrededor de una semana y es increíble ese muchacho. Tiene una curva de nudillo increíble. Sí, un pelotero que ya ha tenido bastante acción en nuestra pelota. Quinta temporada con el que asiste a vestir la camiseta de los Pájaros Rojos de Lara. Bueno, pero yo lo estaba viendo desde las gradas del estadio de Maracay y grandioso. Tiene un picheo quebrado que es increíble. Desde las gradas se veía que era imbateable. Y de hecho salió a pichar y ganaron el juego. Vinieron de atrás los gradas hace una semana y ya tiene cinco salvados, imagínate. Efectivamente. Finalmente, en cuanto a resultados se refiere, ayer un cuadrangular de Ronnie Sedeño en el inning número 12. Le dio la victoria a los Tigres de Aragua con marcador de 4 por 3 ante los alicaídos bravos de Margarita. Qué bien le ha hecho al equipo de Welby Body Bailey la adición del grande liga Ronnie Sedeño. En este momento se está convirtiendo en el puntal de lo que es, o el puntal de la ofensiva del elenco bengalí. Finalmente, ayer, en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, las Águilas del Zulia iniciaban su andar por la sexta semana de actividad en la LBBP. Lamentablemente se toparon con una excelente labor de Renial Pinto, del grande liga venezolano, y los Caribe de Anzuategui se llevaron a la postre la victoria cinco carreras por uno. Estaba intraficable el día de ayer Renial Pinto. La recta le estaba corriendo durísimo y los picheos para ponchar el cambio y la curva que lanza Renial le estaban cayendo excelentes. Definitivamente que sí. Hay que destacar la labor de Jeremy Moore, el importado por parte de los Cardenales, quiero decir, de los Caribes de Anzuategui, quien dio cuadrangular de nuevo. Lo hizo ante Josh Schmidt, quien a la postre se llevó la derrota la segunda de la temporada para Schmidt, quien lamentablemente va a tener que abandonar el elenco zuliano debido a la enfermedad que en este momento se le ha diagnosticado a su señora madre. Mira, nota muy triste. Resulta ser que su padre ya estaba sufriendo de cáncer y ayer le informaron que su madre también se enfermó y tuvo que retirarse del país. Lo entendemos, lo apoyamos desde idioma de porte y nuestra solidaridad para él y para su familia. Por cierto que estarán entrando de esta manera, ya que los importados pueden ser suplidos a lo largo de la semana, estará entrando el outfielder Dan Brewer en lo que es el roster de 34 peloteros para las Águilas del Zulia. Los Juegos para hoy, Erwin. Tenemos a los Navegantes del Magallanes contra los Tiburones de la Guaira a las 7 y 30 en el Estadio Universitario de Caracas. Tenemos a los Leones del Caracas contra los Tigres de Aragua en Maracay a las 7 y 30 de la noche. Tenemos a los Bravos de Margarita contra los Cardenales del Ara a las 7 y 30 en Barquisimeto. Y por supuesto, los Caribes de Anzuate contra nuestras Águilas del Zulia a las 7 y 30 pm. Efectivamente, en este encuentro estará lanzando el norteamericano Austin Bivens Deer, quien las tuvo todas consigo en su última salida. Por cierto que hablando de las Águilas del Zulia, tenemos un material que nuestro equipo de producción preparó, si son tan amables en este momento, correspondiente a una entrevista a José Pirela, quien se ha convertido en uno de los puntales ofensivos del elenco de las Águilas del Zulia. Vamos a rodarla a continuación. Con las mismas ganas con las que empezamos. Gracias a Dios las cosas han mejorado y seguiremos así. El año pasado, novato del año. Este año ya estás de segundo en las carreras impulsadas y en todas las modalidades ofensivas. ¿Cuál es la clave de José Pirela para triunfar con el Madero? Bueno, sí, el año pasado, gracias a Dios, tuve el premio novato del año. Este año he seguido con la trayectoria y pues gracias a Dios y a mi concentración que he tenido. Y pues la clave creo que ha sido el trabajo duro y el día a día y estar haciendo los pequeños ajustes que he venido haciendo toda la temporada. José Pirela es uno de los jugadores que más seguidores tiene en el Estado de Zulia, sobre todo niños. ¿Qué tip de bateo le puedes dar tú a esos niños para que mejoren su performance? Bueno, la concentración de cada oportunidad que se le presente y que hagan ajustes cada picheo y reconocer al piche. Muy bien amigos fanáticos, disfrutando de esta entrevista con el Águila Negra, José Pirela, nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Idioma Deportes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.